Nosotros tomamos la decisión el año pasado de explorar la posibilidad de que Colombia fuera un destino de golf, pero antes de eso decidimos validar esa iniciativa con expertos en el tema y efectivamente nos encontramos con que nuestra percepción era real. Tenemos unos campos muy competitivos, Colombia no tiene una diversidad de campos en número, tenemos 50, pero es un número considerable para este país. Colombia es un destino de golf competitivo internacionalmente, que nos lo están demostrando las cifras, que nos lo están demostrando los grandes torneos internacionales que se están hospedando aquí. Colombia es hoy el único país suramericano en hospedar cuatro torneos de talla internacional. Los queremos invitar a que vengan, se enamoren de este país y descubran por qué en Colombia el único riesgo es que se quieran quedar.